Cuando desconocía el sufrimiento por un amor, me reí de ti, hoy te pido perdón, amigo mío Yo me reía de ti, sin saber que un día eso a mí me iba a pasar Perdí a mi amor, y comprendo lo que es vivir en la soledad Mi amor se marchó, y por más que yo quiera tratarlo, no puedo olvidar Si quieres regresar, un vacío apartado en mi alma, ¿por qué esperará? ¿Sabes quién está llorando? Un chico romántico Porque hay unas canciones que hacen llorar Nunca creí que tú te marcharías Y que muy triste y solo yo iba a quedar Nada me ha quedado más que mirar tu retrato Que por equivocación lograste dejar Está colgado en la pared, lo que va cada rato Y cada día que pasa te quiero más ¿Sabes quién está llorando? Un chico romántico ¿Sabes quién está llorando? Un chico romántico Porque hay unas canciones que hacen llorar ¿Sabes quién está llorando? Un chico romántico Nunca creí que tú te marcharías Y que muy triste y solo yo iba a quedar Nada me ha quedado más que mirar Nada me ha quedado más que mirar tu retrato Que por equivocación lograste dejar Está colgado en la pared, lo veo a cada rato Y cada día que pasa te quiero más Nada me ha quedado más que mirar tu retrato ¿Sabes quién está llorando? Un chico romántico Bien recuerdo yo aquel día en que vio Un amante enamorado con deseos de tu amor Te pedí que fueras mía y mi Dios me concedió Que fuera a pedir tu mano y todo se me aceptó Te juro que una vez de ti me enamoré Y se volviera a repetir y no me arrepiento Porque hoy te tengo aquí y contigo soy feliz Amor, yo soy feliz Te juro que una vez de ti me enamoré Si se volviera a repetir y no me arrepiento Porque hoy te tengo aquí y contigo soy feliz Amor, yo soy feliz Amor, yo soy feliz Amor, yo soy feliz Amor, yo soy feliz Música ¿De qué sirvió tanto tiempo que vivimos juntos tú y yo? Esas virtudes que de ti mi corazón se enamoró Sin importarte el daño que me causas, tú me dices que te vas Que no regresarás y tú me olvidarás Porque nunca me amarás Si tú te vas Saldría a la calle y gritaría Cuánto te amo Si alguien viera y me dijera que estoy loco Loco de amor Loco de amor Porque tú eres mi ilusión Si algún día de verdad me encuentro loco No importaría Así estarías a mi lado En mi visión En mi visión Te diría mil palabras Que aún así De ti sigo enamorado Por la calle Por la calle tú me vieras Que estoy loco Loco de amor 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 Y si algún día de verdad me encuentro loco No importaría si estarías a mi lado En mi visión te diría mil palabras Que aún así de ti sigo enamorado Si por la calle tú me vieras que estoy loco Loco de amor Loco de amor Porque tú eres mi ilusión Y es que te quiero y que tú Decidiste alejarte de mí Y yo sin ti no sé vivir Ahora estás Que te mueres por mí Pero tu orgullo fue más débil que el amor Ven conmigo y disfrutemos nuestro amor Creíste fácil Alejarte de mí Lo hiciste con mucho valor Hundiéndote en desesperación Y lastimando a tu corazón Y aunque sabía que regresarías No pude evitar que la tristeza tocara mi corazón Creíste fácil Creíste fácil Alejarte de mí Lo hiciste con mucho valor Hundiéndote en desesperación Y lastimando a tu corazón 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 Loco por conquistar Loco por conquistar veo por la ventana De frente está la chica que me fascina Lindo es su caminar que me vuelve loco Yo voy a conquistarla poquito a poco Cuando llega la noche a poco Cuando llega la noche veo las estrellas No puedo ir a dormir y solo pienso en ella Y mi imaginación se eleva hasta el cielo Llevarla hasta la iglesia y hacerla feliz Flores para ti Porque son muy blancas Van con mucho amor Y con una esperanza Flores para ti Para que algún día Tú me des amor Por toda la vida Con amor y cariño Para la mujer que amo Cuando llega la noche a poco Me veo las estrellas No puedo ir a dormir y solo pienso en ella Y mi imaginación se eleva hasta el cielo Llevarla hasta la iglesia Llevarla hasta la iglesia y hacerla feliz Flores para ti Flores para ti Flores para ti Porque son muy blancas Van con mucho amor Y con una esperanza Flores para ti Para que algún día Tú me des tu amor Por toda la vida Música 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 No tengo rencor hacia ti Música Música Ni tampoco amor Música Tan solo fue una ilusión Música 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 has vivido, dejaré vivir el amor que Dios hoy me ha concedido y seré feliz tal vez como tú jamás lo has vivido. Dejaré vivir el amor que Dios hoy me ha concedido y seré feliz tal vez como tú jamás lo has vivido, dejaré vivir el amor que Dios hoy me ha concedido y seré feliz tal vez como tú jamás lo has vivido y seré feliz ya verás, solo sin tu amor, demostraré que así yo podré vivir sin tu amor, vivir sin tu amor, vivir sin tu amor. Música Se pone su minifalda, solo la quiere lucir, al moverse al caminar, se les empieza a subir, rápido baja la mano, se la empiezan a bajar, por temor a que les digan, que acepté, te empiezan a mirar, pero no hace tan piropos, que alguien les pueda decir, pero si no vuelven locos y celos y celos, te empiezan a decir, deja la imaginación, a la imaginación, a la imaginación, amorcito de mi vida, cuanto diera por tener tu amor, deja la imaginación, a la imaginación, A la imaginación Con lo hermoso que tú tienes Vuelve loco a mi corazón Nada importa lo que digan Solo date gusto a ti Si un brazo usa pantalón Pero con minifalda se ve mejor Luego no hacen tan piropos Lo que alguien les pueda decir Pero así nos vuelven locos Y se los empiezo a decir Deja a la imaginación A la imaginación A la imaginación Amorcito de mi vida Cuanto diera por tener tu amor Deja a la imaginación A la imaginación A la imaginación Con lo hermoso que tú tienes Vuelve loco a mi corazón Con lo hermoso que tú tienes Vuelve loco a mi corazón Música Ay, qué bonita es la vida Yo no lo puedo negar Música Si me arriesgo es porque quiero Y no me ha ido tan mal Caminos de la frontera Nunca los he de olvidar Yo me la paso viajando Yo no soy de la ciudad Música Solo me dicen serreño Cuando me miran pasar Mi nombre no se los doy Mi nombre no se los doy Por un problema evitar Música Del cerro yo me sé todo Todo yo sé cultivar Música Desde un cerrito yo cuido Por si alguien quisiera entrar A destruir mi cultivo Chascos se pueden llevar Traigo dos cuernos de chivo Por si uno me queda mal Música Cuando yo al norte me voy Un gran amor me acompaña Música Desde un pueblito yo llego Para burlarme las doanas Cuando cruzo la frontera Voy con una norteamericana Música Y las mujeres compa Tomás me araña las manos Y al llegar a Houston, Texas Ya todo está logrado El oro verde que llevo Desde ahí empiezo a regarlo Lo mando hasta Chicago Para el que quiera comprarlo Música Si algún día me hace agarrar Música Y me des pena de muerte Música Tal vez sea así mi destino O tal vez sea así mi suerte Yo soy uno de los hombres Que no le teme a la muerte Música 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 Esa noche iré a tu ventana Para ver si no estás dormidita Ojalá que no sienta tu mamá Música Y que se abra la puerta solita Pa' estrecharte en mis brazos Pa' estrecharte en mis brazos Mi prieta Música Aunque sea que sea de pasadita Música Música Un día de estos me iré para el norte Música Y cuando ya tenga mucho dinero Música Volveré y si tus padres me quieren Música Y decidan que yo sea su yerno No te olvides de mi chiquitita Música Música Y Dios quiera que yo sea tu dueño Música Aquí no puede la alta sociedad Porque lo nuestro es amor de verdad Música Música Yo por ti daré hasta mi vida Cien barreras por ti he de cruzar Música Música Es muy triste saber que soy pobre Música Porque sé que me falta el dinero Música Aunque sé que en la vida no es todo Música Música Porque siempre el amor es primero Música No te olvides de mi chiquitita Música Y Dios quiera que yo sea tu dueño Y Dios quiera que yo sea tu dueño Música Música Aquí no puede la alta sociedad Música Porque lo nuestro es amor de verdad Música Música Yo por ti daré hasta mi vida Música 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 Solo tengo una esperanza Música 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 Y en darkness Y en allá Estados Unidos Música Y en allá Estados Unidos Y unos tres años estar Pero dicen que los gringos Música No los dejan emigrar Agentes y más aviones En la frontera ya están Aunque se gasten millones Nunca nos detendrán Solo huyemos por hambre No por alguna maldad Ya somos primera plana De aquel que quiere el poder Digan al fin lo que quieran Mojado siempre a día ver México lindo y querido Querido está tu corazón Aquí no vemos los miles Maldita devaluación Ya somos primera plana De aquel que quiere el poder